Pompido, Ruggeri, Brown, Cuchufo, Justi, Batista o la Articochea, Enrique, Burruchaga, Maradona, Valdano fueron los 11 jugadores que, bueno, los héroes que nos dieron tanto a una Copa del Mundo y que estuvieron presentes en un partido que cambió la historia del fútbol un partido en el que estaban en juego algo más que solo tres puntos, algo más que algo futbolístico que tenía un trasfondo y un contexto político muy importante y en el cual, al menos por un rato, la Argentina cobró venganza de una guerra que nos había lastimado tanto y en la cual uno de los 11 argentinos que salieron a la cancha aquel día protagonizó probablemente el partido más emblemático de la historia de un jugador de fútbol estamos hablando de aquel Argentina 2, Inglaterra 1, del 22 de junio de 1986 del cual hoy se cumplen 36 años se menciona la piel de gallina cuando todos los relatos de la gente todo, absolutamente todo recuerda en estas fechas, digamos día de futbolista argentino como venimos diciendo si, uno cuando a ver, un futbolero empieza a ser consciente y le empiezan a contar cosas de fútbol de lo primero que se entera es de que existió alguna vez este partido y uno empieza a investigar y se encuentra con con que hubo un nombre que se llamó Diego Armando Maradona y que bueno como hablamos hace un rato es el mejor jugador de la historia de la selección argentina y decíamos que que fue la mejor versión que hubo alguna vez de futbolista lo que se vivió en aquel mundial fue fue algo mágico y que probablemente no volvamos a ver nunca si, si, si y bueno además como nos hizo conocido en el mundo no solo esto de que hablabas del fútbol que es muy importante yo tengo a mi sobrino muy chico que después de los jugadores actuales ya empezó a preguntar por Maradona es algo de los argentinos creo pero también como nos hizo conocido en el mundo después de Gardel creo y por ahí Fangio la persona que nos saca al mundo es Diego y bueno es imposible no recordar su mayor obra maestra digamos su por ahí no sé como todos los artistas tienen su obra por la cual son reconocidos en el caso de Diego que no solamente es un futbolista sino también fue un artista perdón si lo hablo en presente a veces que que no nos acostumbramos que ya no esté que es su obra maestra sin lugar a dudas este mundial si sin duda sin duda como decía lo hablábamos recién Julio Maldorado Maldini perdita español Maradona es probablemente el único jugador en la historia que alcanzó un 10 en su carrera porque no mantuvo ese rendimiento a lo largo de muchos años pero creo que fue la mejor versión que hubo de un jugador y bueno sin lugar sin ninguna duda el mejor mundial que hubo de un jugador totalmente y para empezar a hablar de este mundial hay que entrar en contexto dejábamos el mundial en 1982 y empezaba la incertidumbre primero se puede decir en la FIFA y después en la AFA también una FIFA que se encontraba con mucho problema en la organización de este mundial porque en el 1974 en el mundial de 1974 se da el congreso donde se elige Colombia como la anfitriona del 86 también se elige claro Italia en el 90 pero bueno Colombia le empiezan a pedir muchos requisitos y el 5 de noviembre de 1982 justo 4 meses después del mundial de España Colombia se termina bajando de ser la anfitriona del mundial por no cumplir con requisitos les pedían claro que tenga dos estadios mínimos con capacidad de más de 40.000 personas y Colombia en ese momento no llegaba a cubrir los gastos que implicaba eso ni tampoco tener esos estadios por lo cual el presidente de la nación Belisario Bentancur se da de baja en un hecho icónico justo 4 años antes de organizar un mundial la FIFA claro queda sorprendida por eso y decide recorrer a abrir una candidatura especial para ver quién podía alojar el mundial y no podía ser un europeo para que se cumpla la premisa de la rotación entre América y Europa entre eso claro se candidatean Estados Unidos y Canadá también Brasil presenta una candidatura pero Brasil es el primero en bajarse de esa candidatura y por último México que ya había albergado el mundial en 1970 hace muy poquito y reunía todas las condiciones entre eso de estadios de capacidad para poder hacerlo dicen a Canadá que no porque tenía poca costumbre futbolera en ese momento hoy yo creo que creció más incluso se clasificó a la Copa del Mundo también Estados Unidos le dicen que no y le dan la chance de hacerlo en 1994 y Brasil bueno se había bajado que era la principal candidata queda México y repite y es el país que repitió con menos frecuencia de tiempo es decir desde el 70 al 86 solo 16 años pasaron para que se repita este país que será el primero en tener un tercer mundial de todos los países que fueron anfitriones en 2026 que pasó antes claro el 19 de septiembre 1985 esto no podemos dejar de hablar el terremoto uno de los terremotos más grandes de la historia de México que dejó un saldo lamentable de 10.000 muertes y un gobierno que tuvo que pagar 2.000 millones de dólares para reparar los daños del terremoto se ponía en duda claro el mundial porque pasaba muy poco pocos meses antes del inicio de la Copa del Mundo pero bueno los estadios no fueron afectados por el terremoto y decidieron dar adelante esta premisa que podía hacer que ingrese mucha plata a México también para aportar a los daños y bueno también darle un poco de alegría a la gente en un mundial al cual México le iría bien porque sería el primero que clasifica octavo ¿no? Sí sí así es justamente este sería el único mundial que México podría superar una fase eliminatoria hubo dos sus dos mejores participaciones fueron cuartos de final justamente en los dos mundiales que albergó que fueron el 70 y este el 86 pero en el 70 recién la segunda fase arrancaba en los cuartos de final en este caso ya se incorporaban los octavos había un mayor equipo y así como deseas vos agregarte que entre las condiciones que le pedía la FIFA a Colombia era contar con aquellos 12 estadios con el mínimo de 40.000 espectadores y tener de esos 12 al menos 6 que tengan más de 60.000 para jugar la segunda fase y de esos al menos 2 que tengan más de 80.000 para jugar el partido inaugural y la final además entre otras cosas le pedían el congelamiento de precios a partir de enero de ese año para las tarifas hoteleras le pedían una torre de comunicación en Bogotá los aeropuertos en cada una de las sedes algo que como decías vos se negó totalmente el presidente del país a realizarlo y bueno lógicamente Colombia desistió de su de ser anfitrión claro qué locura que desistiendo de aquella de aquella sede se pierde la oportunidad de jugar el mundial porque Colombia no no se clasificó al mundial del 86 sí y sí una bueno una Colombia que empieza con una de sus generaciones doradas para los 90 pero bueno lamentablemente se pierde esa chance sí como te digo México que una de las curiosidades bueno decíamos los movimientos que había en la AFA entre eso estaba el movimiento que había detrás del cambio de dirección técnica cambiaba rotundamente el timón de la AFA pasaba de César Luis Menotti a Carlos Salvador Biliardo el doctor que tomaba las riendas de la asociación de fútbol argentino en parte de fútbol masculino claro su dirección técnica tomaba una drástica decisión en marzo del 83 de darle la capitanía a Maradona que para poner en contexto el Diego bueno venía de las lesiones de la hepatitis en el Barcelona y le daban una capitanía que reemplazaba claro a Pasarela un peso pesado en la selección del cual bueno ya hablaremos después de lo que pasó con Pasarela pero un cambio rotundo en la AFA que entre eso también hubo un cambio rotundo en ese terremoto casualmente con Diego que Diego cambia su representante que en ese momento estaba en México cuando fue el terremoto arreglando cosas para el Mundial Sinterpiller por Guillermo Coppola y bueno también cambia de equipo ya había cambiado de equipo en esa primavera de en ese verano perdón europeo en el 5 de julio de 1995 cuando llega a la ciudad que que se enamoraría de él tanto como como él de la ciudad estamos hablando de Nápoles así que bueno todo un cambio no solo en la selección sino también en lo en Diego si lo mismo bueno algo parecido que pasa con con Messi ahora que que la última temporada finalizada antes del Mundial también también cabió de equipo también y también justamente se fue del Barcelona si como decía no sé qué no sé qué no me acuerdo qué periodista iba en aquel vuelo que cuenta cómo fue un poco el tema de la Capitanía que Maradona le dice algo así como mira el quilombo que se va a armar y acto seguido Claudia saca de su bolso tres cintas de Capitan probándosela como modelo pasarla después de viva de eso y bueno hubo un poco de problemas ahí se sabe que la relación que tenía entre los dos referentes no era la mejor Iván sí sí después ampliaremos sobre eso pero bueno llegaba llegaba el Mundial donde donde si querés bueno hablar un poco del formato de este Mundial ¿no? lo que te gusta decir a vos de los bombos y demás y una Argentina que le tocaba nada más y nada menos que la campeona en fase grupos y cómo se cambió el formato también porque veníamos con un formato diferente en el 86 vuelve el formato que todos amamos creo sí recordemos cómo venía siendo la Copa del Mundo bueno a partir de 1954 hasta hasta el 70 eran simplemente cuatro grupos de cuatro avanzaban los dos primeros y se jugaban a partir de los cuartos de final la segunda ronda en el 1974 se introduce un nuevo formato que que se repite durante tres Mundiales que era el de establecer una segunda ronda que consistía en la fase de grupos en la cual en el 74 y el 78 esa segunda fase de grupos se clasificaba directamente a la final mientras que en el 82 esa fase de grupos se clasificaba a la semifinal para el Mundial del 86 se cambia el formato se elimina esa segunda fase de grupos pero al tener 24 equipos y ser seis grupos de cuatro se llegaba a octavo de final la segunda ronda empezaba a partir de octavo de final no era la primera vez que había octavo de final recordemos que en los Mundiales de Italia el 34 y Francia el 38 se jugaron solamente fase eliminatoria en la cual arrancaba de octavo si sería la primera vez que se incluirían los octavos de final en la segunda ronda pero bueno al haber seis grupos no solamente avanzaban de ronda los dos primeros de cada grupo sino que además pasaban los cuatro mejores terceros bueno como te decía en el en el sorteo aquí al bombo uno lo integraron México Italia Alemania Federal Polonia Francia y Brasil en este caso México lógicamente por ser el anfitrión Italia Alemania Polonia y Francia por ser los cuatro primeros del Mundial anterior más Brasil que sinceramente te digo no sé por qué pero me imagino que lo habrán puesto porque era el que más ganó hasta ese momento claro y bueno como vos decías a la Argentina le tocó integrar el grupo con el con el actual campeón en ese momento que era Italia además de Bulgaria y Corea del Sur bueno el partido inaugural sería aquel aquel Italia y Bulgaria así es un mundial que que tendría esta canción icónica ¿no? ahí la hacemos sonar un ratito escucha el vinilo momento icónico el mundo vino por un balón el mundo vino por un balón decía y bueno fue así como una canción que pasaría a ser icónica un mundial también icónico porque se empezó a filmar de mucha mejor calidad el famoso replay empezó a ser usado también de mejor manera todo fue se dice bueno que había 17 cámaras en el campo de juego casi el doble de lo que tenía en la España 82 así que fue un crecimiento muy grande el que se dio en comunicación en este mundial y un México que tenía justo acá tenemos mirá esa reliquia el álbum hermoso y ayer uno de los periodistas como citábamos al principio Mr. Chip dijo que fue el mejor el mejor mundial había dicho antes igual que había sido el 70 pero bueno ahora parece que se inclinó por este de todas maneras los dos en México y bueno si podemos ver acá por ejemplo no sé si ves ahí ahí se ve Carlo Ancelotti en Italia también el gran a ver ahí un poco Paolo Rossi ahí está o sea un Italia que tenía figuras tremendas claro el de Argentina que con Diego ahí Diego a la par de Bozzini entre Bozzini y Burru y bueno un Brasil que también con Francia eran sumos candidatos porque ahí te muestro acá tenemos Francia mira ese ese look de Michel Platini hermoso y también tenemos a Brasil que como principal figura así bueno España también que tenía tenía Andoni su bizarreta hermoso y la bueno también la temerosa Alemania con Karlsson Rummenigge entre otros y bueno ya te muestra Zico que sería la última que está por acá ah bueno Inglaterra también con el goleador Gary Lineker me gustan estos álbumes porque bueno ahora viste que le dan una página entera a todos en estos como los equipos que no eran candidatos como no sé por ejemplo Corea del Sur tiene una sola página digamos o sea una sola caricia digamos y acá está Brasil me tengo me tengo que sincerar nunca llena un álbum ¿no? ¿qué te faltó 2010? no no tengo idea pero nunca nunca lo puedo terminar me planteo el desafío para este año tengo la teoría de que si yo lo termino el álbum somos campeones ya te voy a tirar un dato de esto que te va a gustar hablando de eso y de la relación con 2022 siempre he visto que se buscan coincidencias entre el 86 y los mundiales y vamos a jugar ya ya vamos a estar nombrando algunas una que se me ocurre ya por ejemplo es la las participaciones en Canadá ah bien después te nombro otra que te va a gustar se me va a acordar para que lo encuentro Brasil che bueno ya lo dejo para después acá está acá está Brasil como decías vos con el escudo el Jules Rimet ¿no? que se trataron de mufa y mirá tenía Careca Toninho Cerezo Sócrates y Zico que coches ¿no? un mundial con grandes juguras y las hubo si una argentina que la argentina de Bilardo le gana a todos los campeones hasta ese momento ¿no? algo único en Copa del Mundo y no claro elimina elimina a todos elimina a todos claro porque Italia empata le toca empatar las dos veces con Italia elimina increíble porque bueno elimina en octavo de este a Uruguay elimina bueno a Alemania en la final y después a Inglaterra en Italia en 90 le gana a Brasil en octavo y a Italia en 10 claro y a Inglaterra en 4 sí sí claro Inglaterra en 4 y bueno Francia no había sido campeón todavía y España claro que tampoco pero bueno eso era México 86 que como decía bueno los grupos se integraban de esa manera y pasaban esta vez los dos primeros en la fase de grupo de esta vez pasaban los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros claro el reglamento que en este caso favoreció a Bulgaria Bélgica Uruguay y Polonia que fueron los cuatro mejores terceros de aquel mundial bueno mira si nos hubiera tocado en 2002 jugar con este formato o en una vez serían campeón en el mundo sí sí porque Bélgica llegó a semi una gran Bélgica que había llegado a la final de Eurocopa también sí sí bueno un formato que a mí no me parece el top prolijo el equipo que juega en última instancia tranquilamente puede agarrar el partido es algo que no me parece bien que lo hayan eliminado se sigue usando en algunos mundiales sub 20 por ejemplo una vez resuelto algunos grupos en el último grupo se pueden arreglar algún empate o alguna victoria por una determinada diferencia para dejar afuera a un equipo de otro grupo sí y bueno en el 90 que nos toca este fin de semana o sea volvemos a los fines de semana en el 90 vamos a a tener a Argentina como mejor como una de las mejores terceras como todos los artistas tienen su su obra por las cuales son reconocidos en el caso de Diego que no solamente es un futbolista sino también fue un artista perdón si hablo en presente a veces que no nos acostumbramos que ya no esté es su obra maestra sin lugar a dudas este mundial sí sin duda sin duda correcto correcto una la que Vilaro diría que fue su derrota más dolorosa como entrenador que fue aquel aquel 0-1 con Camerún el gol de Oman Villic así es y bueno un mundial que que seguía inaugurando el campeón no Italia en el partido inaugural un Italia como decíamos en el grupo de Argentina que inaugura el 31 de mayo este mundial en el estadio Azteca estadio que que vio todo hablamos del Bernabéu el mundial pasado el Azteca también vio a Pelé vio a Diego en su mejor forma lo cual bueno ahí atrancaba el mundial con un Italia 1 Bulgaria 1 en en México en Ciudad de México así es así es como decías vos el Azteca que que vio vio fue la casa de de grande epopeya por así decirlo ¿no? tuvo al partido del siglo a la conservación de Pelé la conservación de Maradona el gol del siglo el gol del siglo veremos que que nos depara al mundial que viene estaría buenísimo que que sea sede de otra final y veremos a quien consagrará el mundial del 26 porque no a Messi de nuevo o tendremos algún mbappé algún alguna próxima figura del fútbol mundial ya arrancamos de octavo no sé si hay alguna particularidad más de de la fase de grupos bueno no estaría de más recordar cómo llegamos a aquel mundial que no fue nada fácil la clasificación por la Argentina que se termina clasificando en el último partido contra Perú aquella patriarca de Pasarela con el gol de Gareca que no es convocado finalmente uno traza después en aquella época trazaba muchos paralelismos con el mundial que dirigió el mismo Maradona en 2010 cuando nos clasificamos por la ventana con aquel gol de Palermo justamente a Perú bajo la lluvia sí otra fecha que se cumple ahora el gol de Palermo a Grecia también ¿no? exactamente exactamente Palermo que bueno ya lo diremos de nuevo en su momento pero es el jugador con mejor promedio de gol cada 90 minutos en la historia de los mundiales el equipo que jugó 11 minutos y metió un gol este bueno recordemos bueno hablamos de aquel de aquel gol de Pasarela perdón de Gareca gran patriada de Pasarela que nos terminó clasificando que vos sabés que mucha gente piensa que fue de Pasarela el gol o sea como que le quedó en el recuerdo esa patriada y piensan que fue de Pasarela pero fue de Gareca un Gareca que como tantos otros seguramente no escuchan el relato de Pasarela gol Gareca gol al final un Gareca que como tantos otros decías que convocó a Bilardo dejó afuera ¿no? o sea Ruzo Sabela quedaron afuera también de la nómina el mismo Fillol que quedó ese partido Sí y hace poco te acuerdas que hablábamos de varios de los jugadores del 78 que tranquilamente tenían edad para jugar para jugar este Mundial hablábamos por ejemplo de Tarantini que durante este Mundial hubiese tenido 30 años Ardile que hubiese tenido 31 Ardile de hecho Pasarela termina siendo parte del plantel con 33 y sin ir más lejos uno de los centrales titulares de Argentina en el Mundial de este año va a ser Otamendi que ya tendrá 34 y sigue jugando en Europa a ver la vida útil por ahí de los jugadores cambió pero no deja de ser llamativo la ausencia de varios campeones del 78 y podrían haber estado en esta Copa del Mundo para Argentina Sí y uno de los centrales por ahí cada tiempo sabe las decisiones que toma y por ahí hay ciclos que se van cumpliendo independientemente de la edad que tengan los jugadores y el repertorio que tengan y justo hablaba de Tarantini uno de los defensores que sí va es el Tata Brown que juega un Mundial tremendo y que vos decías que como Tarantini estaba libre ¿no? Así es hay solamente dos campeones del mundo en toda la historia que no tenían club en el momento de esa Copa del Mundo uno fue Tarantini en el 78 que se había peleado que se había peleado con la dirigencia de Boca y había quedado libre y en ese momento estaba entrenando en Ezeiza distinta edad distinto era el caso del Tata Brown cuyo club que en aquel momento era el deporte español lo había dejado libre y era en ese momento había pensado en dejar el fútbol y apareció mirar y le dijo no te retires seguite entrenando que te voy a llevar al Mundial y finalmente termina cumpliendo un Tata Brown que no iba a ser titular en aquella selección lo termina siendo por la indiposición de pasar él Sí sí y un Tata que que remenciona puede ser o sea imita quizá a Beckenbauer justo en México en 70 nada más que Beckenbauer tenía cabestrillo el Tata lo hace de manera más más nuestra ¿no? se muerde un pedacito la remera se pone el dedo ahí para sostener el hombro y sigue jugando Sí hace poco nuestro queridísimo co-ciudadano Tucu Coronel hizo eso en un clásico contra Lanús también cuenta cuenta el Tata de aquella final que que el médico le dice del problema que estaba teniendo y él le dice no recuerdo el nombre del médico pero dice no salgo ni loco en la final no sé si era todo por un modelo capaz que era histórico creo que sí creo que era él no salgo ni loco en la final Diego tiene una relación de amor-odio tenía una relación de amor-odio con el doctor Madero sí como con todo el mundo claro pero sí no salgo ni loco y se queda ahí en la final que había hecho un gol el Tata Brown y le da la razón a Bilardo una de las tantas razones porque con el diario del lunes podemos decir que la elección de Diego como capitán le dio esa confianza que por ahí le faltaba a Diego que hasta ahora no le ha habido también en la mayor había quedado afuera en el 78 en el 82 pasó la expulsión después también si se puede decir en las eliminatorias tampoco podía marcar tanto la diferencia por lo difícil que eran las marcas la recordada marca de Reina a Diego partió otra Perú y en el 82 aquella marca de Gentile también famosa claro y bueno le había costado y ese cambio de cinta si bien trajo problemas con Pasarela le dio una confianza extra a Diego que siempre quiso ser el capitán y bueno termina haciéndolo y alzando esa copa creo que es la imagen de alguien alzando la copa más icónica de todas las imágenes si, si yo creo que sin duda cuando la tiene entre las dos manos y la mueve un poco pero ahora decíamos minuto 81 ese gol de Gareca si no me equivoco el 30 de junio del 85 así es que nos envía a este mundial de entre otras curiosidades no sé si querés hablar algo más de las eliminatorias no, no simplemente poner en contexto cómo es que llegamos cómo es que clasificamos y cómo se la miraba de reojo aquella selección que no no era era algo resistida por el periodismo y por el público en general y bueno Mirardo aquella vez dijo que seremos los primeros en llegar y los últimos en ir ¿no? que fue así claro y termina cumpliendo ¿no? sí bueno una selección a ver como podemos decir los inicios de Scaloni muy resistida por el periodismo porque realmente no jugaba bien no jugaba bien pero bueno se dice bueno no solo por el periodismo sino ya empezaba a tomar poder Grondona también ¿no? y bueno de algunas reuniones para sacar a Mirardo de la presidencia de la Argentina más o menos por bueno por sabiendo lo influyente que podía ser este mundial para esas épocas en la nación ya estábamos en democracia claro pero se hablaba de que lo querían sacar a Bilardo un Bilardo que no hay que olvidar lleva a entrenar a tilcar a los jugadores para practicar la altura algunos de los jugadores no van todos pero va la mayoría que después nos prometen volver a ir según Ruggeri cumplieron anda a saber si cumplieron todos o cómo fue y que dentro de la curiosidad también que va a Colombia justo que hablamos de Colombia a jugar algunos amistosos que los dejan con más dudas que certezas ahí aparece el Diego Capitán enojándose de que no quería jugar más amistosos por eso por lo que decía la prensa creo que empatan un amistoso contra Junior Barranquilla y bueno ahí empiezan las verdaderas dudas después se van a México como decía vos los primeros en llegar los últimos en irse a un predio precario de la América de México cerca de la Azteca donde bueno siempre se cuenta que los colchones no eran de buena calidad que había un solo teléfono y la mayoría lo usaba Diego y bueno estaba ese video icónico de Don Diego haciendo el asado un asador de lujo compartiendo el asado ahí con los muchachos uno de los pocos familiares que podía estar ahí sí a ver dentro de todo se forma un grupo bastante unido que es que es lo que al fin es una de las claves para terminar siendo campeón ¿no? sí, sí y bueno como Bilardo decía de pensar en la selección en ese mes decía bueno primero la selección segundo la selección y después la familia ya va a haber tiempo para la familia sí totalmente con respecto a lo que vos hablabas de los amistosos yo opino casi casi igual son muy peligrosos los amistosos pero en el mundial ¿no? por ahí te pueden dar una confianza bastante importante y por ahí te pueden llenar de dudas yo creo que si ir más lejos a la última al último plantel argentino de los mundiales aquel que fue Rusia venía con con alguna impronta venía de ganarle un amistoso a Italia y de repente sin Messi recibe un un cachetazo de que creo que fue clave con lo que después terminó pasando aquel 1-6 con con España que realmente nos pegaron un baile de época que además terminó lesionando Chiquito Romero después también el problema con los barqueros el padre el pato Guzmán que sale que sale a putear a San Paolo y después lo termina llevando algo que influyó bastante probablemente después en lo que fue aquel mundial sí bueno y se dice que era tan precario que le echaron la culpa al agua de ese lugar lo que le pasó a Pasarela una de las tantas teorías que hay sobre la indisposición del Kaiser y bueno una Argentina que a la vez que avanzaba se iba llenando también de cábalas por Bilardo pero bueno de eso ya hablaremos en un ratito también el de la fase grupo había quedado a decir que la Unión Soviética se lavaba solo la ropa eso también fue muy curioso del mundial o sea lo usaban y se la lavaban ellos una imagen también que quedó grabada en las cámaras que cubrían esto uno de los que tenía las cámaras que quizá lo tengamos como invitado mañana si hacemos una segunda parte y no nos alcanza hoy es Klausen tenía una cámara nueva donde la mayoría de los videos que tenemos del 86 es gracias a Néstor Klausen de los videos que hay y bueno no sé si cree que avancemos ya octavos si brevemente repasar como fue el camino en aquella fase grupo recordar que la selección debuta en el mundial contra Corea del Sur ganando 3 a 1 dos goles de Valdano y uno de Rugger y tres asistencias de Maradona que se es muy recordado aquel partido por como le pegaron sobre le pegaron todo el día pero dicen que aquel aquel partido fue algo fue una carnicería hacia hacia Diego si y pocas tarjetas si si y después posteriormente en el mundial 2010 se termina enfrentando como técnico al técnico surcoreano que había también sido rival suyo en este partido en el 86 no me pidas el nombre porque lógicamente no lo voy a saber después el segundo partido aquel empate con Italia gol de 1 a 1 gol de Maradona gran gol ese obviamente hay algunas jugadas y goles de Maradona que quedan opacados por lo que fue por lo que fue Inglaterra sobre todo pero aquel gol contra Italia es un gol un grandísimo gol porque define define un toque y define desde un ángulo muy cerrado entre creo que era Zenga el arquero y el defensor y él explica explica ese gol dándole responsabilidad un poco al defensor que es quien deja picar la perota y y él le da la posibilidad de la definición si y si el arquero podría haber dicho más pero lo deja parado y además la meta el segundo palo es increíble el festejo saltando la valla y abrazándose ahí o cerca de la gente ¿no? sí un grandísimo gol y y bueno cerrando la fase de grupo con 2-0 a Bulgaria el defensor creo que era Ferdara que jugaba con él en el Napoli o que después jugó sí 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 y bueno como te decía cerraba cerraba la fase de grupo con 2-0 a Bulgaria goles de de Valdano y Ruggieri con otra otra asistencia más Maradona con un centro de zurda que hasta bueno ahí ya llegamos con 3 asistencia ¿no? y un gol creo que creo que en el partido con Corea fueron 3 y una más ahora ya van 4 claro uno de los hombres que más participó en goles en un mundial creo que después de Villa sería sí estadísticamente es el el campeón del mundo el segundo campeón del mundo con mayor influencia en en su selección fueron fueron 5 goles y creo que fueron otras 5 asistencias es decir 10 10 goles de los ¿cuántos hizo Argentina en ese mundial? 14 10 de los 14 un 71% bueno el primer puesto es para el Guaje Villa que participó en el 75% de los goles de España en el 2010 claro hermoso hermoso y y bueno de ahí pasamos octavos uno octavos como decíamos clasifica México hasta ese entonces su mejor mundial la local clasifica bueno México juega con Bulgaria le gana 2 a 0 la Unión Soviética que decíamos se lavaba la ropa y dejame dejame agregar en ese partido en México que uno de esos goles lo convierte en el mexicano Negrete que se dice que es el gol más bello de la historia de los mundiales esto esto es posta ¿no? una tiquera una tijera de zurda la verdad un golazo pero bueno estéticamente probablemente sea así se dice que es el gol más bello de la historia del mundial que loco y de ahí bueno el de el Bélgica 4 Unión Soviética 3 tenemos partidazos es un partido muy interesante gran partido imagínate que hubo 7 goles al dato no lo tengo yo imagino que no habrá tantos jugadores en la historia de la Copa del Mundo si es que no es el único en ese partido hubo un jugador soviético que metió 3 goles y no ganó el partido increíblemente y fue el mismísimo Igor Belano que bueno recordemos que el Balón de Oro se entrega solamente a jugadores europeos hasta el año 94 claro y un momento fue Igor Belano el que gana el Balón de Oro en aquel año el que lógicamente hubiese sido para Maradona si se entregara con el formato actual ¿no? sí 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 y también tenemos el 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 estadio del León donde se juega ese partido le copia el nombre al a uno muy conocido al del Barcelona cambiándole este se llama No Cam el del Barcelona se llama Cam No es un dato interesante también que bueno acá detrás del álbum aparece en la ciudad donde se juega eso también está bueno que creo que Sudáfrica después bueno la mayoría la escopia después no sé si el de Rusia lo tenía Sudáfrica me acuerdo que sí Alemania también ahí tienen las ciudades con Piqué que era la mascota no simpática también recordadísima que era como con el sombrero mexicano un sombrero mexicano que también está la foto de Diego con pasarela los dos con el sombrero que Diego le dice ponete supuestamente ponete el rojo que sos gallina y yo me pongo el amarillo que soy de boca ya como empezando la pica que tenían entre los dos referentes ¿no? sí que en realidad eran los dos de boca pero bueno de eso hablamos pero sí bueno y entre esas también está la icónica charla de Diego con Valdano con los periodistas esperando para hablar con los dos que Diego le dice ¿sabes que a estos no les gusta el fútbol? y Valdano le dice no Diego ¿cómo no les va a gustar el fútbol? vos decís para mí son futbolistas frustrados los periodistas y le dice Maradona no ¿qué le va a gustar? yo te están acá porque es un negocio no sé qué y le dice mirá hagamos una apuesta si le tiramos la pelota y la devuelven con la mano gano yo dice y si le tiramos la pelota y la devuelven con el pie ganas vos y bueno le tiras la pelota así hacen como una invitación de que se le escapa la pelota por ahí y la devuelve con la mano a uno de los periodistas y le dice Diego Valdano ¿ves que a estos no les gusta el fútbol? hubo un Diego bueno que tenía esas ocurrencias hermosas también ¿no? a lo largo de toda su vida y que nos enfrentamos a Uruguay donde él dice que es el mejor partido o dijo que es el mejor partido que jugó en ese mundial sentía que volaba la famosa frase sí y que incluso convirtió un gol que se lo terminan creo yo injustamente anulando bueno le cobran una plancha después en una contra y hay una imagen famosa después de Vilarlo que se para a festejar y después se hace acomodarse el pelo y después hay una silencia tremenda que gambetea un montón da la silencia y uno de los no me acuerdo si era Enrique ese era un gol increíble pero ese partido o sea vos ves como el tipo encima se decía mucho que las canchas de México sobre todo la Azteca no estaban tan bien o sea que la pelota picaba mucho una pelota adidas como ya dijimos pero no estaban tan bien las canchas la famosa pelota Azteca no estaban tan bien las canchas y no picaba bien y él como hacía eso de tirarla larga y de como traerla con un imán a su pie y eso también puso mucho el recurso no solo contra Inglaterra sino también claro contra Uruguay imagínate si hubiese existido en esa época algunas cuentas como lo que hoy Sudanalytics se hubiera hecho un festín con la actuación de Maradona en aquel mundial con el tema de los duelos ganados y gambetas completadas y todas esas cuestiones el mapa de calor sí pero bueno hay varios datos varios datos de aquel mundial de Maradona por ejemplo también es el segundo jugador con más gambetas completadas en una misma copa del mundo solamente por detrás de lo que hizo Garvincha en el 62 creo que fueron algo así como la verdad no lo tengo el dato pero es el segundo en un mundial y es el jugador con más gambetas completadas en la historia de los mundiales sumando lo que fueron sus participaciones en España Italia y Estados Unidos ¿no? que grande David que grande después también tenemos bueno lo de lo de las faltas que le cometieron ¿no? sí es el dato este la verdad es que paraliza es el jugador con más faltas recibidas en una copa del mundo justamente en esta de México 86 que recibió 56 faltas Maradona es el jugador que más faltas recibió en una copa del mundo es el el segundo es el Maradona del 90 que recibió 53 creo y el tercero es el Maradona del 82 para que un poco se entienda lo que representaba y lo que era para Maradona salir a jugar al fútbol y que como dijo Mr. Chip alguna vez era ir a un campo minado sí y además las patadas como decíamos la de Corea hay una que le pegan así en el pecho o sea esas patadas que hoy no verías porque es una expulsión segura la calidad de la patada y por ahí y por ahí le pegaban de a dos jugadores juntos también eran locuras sí después bueno hablaremos en el 90 y de las dos patadas icónicas de esa canigia del cameruné y después después la del rumano Diego pero bueno sí déjame decir Argentina se empezaba a llenar de cablas una de esas claro era la del colectivo cuando tenía que llegar a la cancha tenía que llegar cuando termine la canción entonces iba frenando y lo volvía loco a la policía y sonaban solo dos canciones los colectivos A.O. Tiger la de Rocky y la de Valeria Lynch la que después quedó como icónica que es me das cada día más hermoso sí esa es esa es una de tantas después después había otra no sé si la sabés la de las hamburguesas ¿a cuál? la de las hamburguesas no había una vez que tenían libre y los tipos salen a dar vueltas por México y en un momento se meten en algo así como un shopping y y se ponen se ponen a a comer hamburguesas y Bilardo los ve y y lógicamente los putea y al día siguiente ganan el partido que tenían y después la costumbre que se hizo antes del día antes de cada partido de comer hamburguesas antes de de cada partido esa es bueno una de las tantas después hablando del tema del colectivo también el el día de la final que que me he dado cuenta que antes de todos los partidos a la par del colectivo de Argentina iban dos motos y el día de la final iban como 20 motos entonces él agarra y dice no este aquí se tienen que ir todas las motos que quedan solamente dos como eran todos los partidos y hasta que no quedaron solamente dos motos no dejó que avance el colectivo y bueno y la ubicación en el colectivo la ubicación para sentarse a almorzar a cenar la después también la gente que lo rodeaba porque por ejemplo Kiricocho que supuestamente era un asistente de él lo quiso tener lejos siempre y otro que quedó y quedó para la eternidad es Galíndez un Galíndez que que en realidad gustaba botines era utilero ¿no? y como no daban más de los ejercicios que le hacía hacer Bilardo a los jugadores le pidieron entre Rugger y Maradona que le haga masaje y le tiraban una changa y así quedó como Galíndez el masajista del equipo sin ser un masajista profesional y Galíndez no se fue más porque empezó a ganar una locura del doctor y eso es que y eso es que solamente estamos hablando del Mundial 86 falta después todas todas las que tiene antes y después sí y los videos que le hacía analizar todo todo absolutamente todo entre eso bueno vamos a contar la de Barnes ahora en un rato y bueno y como no festeja ese momento único que es cuando Argentina sale campeón así pero pero bueno dentro de esos choques de octavos que hablamos el mejor partido de Maradona según Maradona que fue el de el de Uruguay el gol de Pedro Paro Pasculi que entra para ese partido y bueno le ganamos 1 a 0 al clásico del Río de la Plata uno de los partidos quizás más difíciles que afrontó la Argentina porque era donde más se conocían un Uruguay que ya tenía Francesco ahí entre sus filas tenía tenía un equipazo Uruguay mezcla de Nacional y Peñarol que ganaba mucho en esos años de ahí tenemos Francia 2 Italia 0 se quedaba fuera la campeona con la Francia Platini que pintaba también como candidata después tenemos el Brasil 4 Polonia 0 una Polonia que venía dando mucho que ganar en los últimos dos mundiales se quedaba fuera con un baile de Brasil y bueno Alemania le ganaba 1 a 0 a Marruecos sorpresivamente llegaba a Marruecos ahí Inglaterra 3 Paraguay 0 y claro el España 5 Dinamarca 1 una muy buena España que avanzaba a cuartos o sea quedaban los cuartos hermosos tenemos Brasil Francia Alemania Inglaterra Argentina México España y Bélgica y te nombrás por ahí a Paraguay el técnico de aquella selección de Paraguay era Cayetano Rey que bueno tuvo el deshonor de ser el primer entrenador expulsado en la historia de la Copa del Mundo fue en uno de los partidos de la fase de grupos creo que contra contra Bélgica no sé en uno de los partidos de la fase de grupos sí fue uno de los datos que se iban ganando en aquella época sí bueno después también tenemos los 56 segundos que duró Batista de Uruguay el expulsado hasta ese entonces más rápido de la historia de los mundiales contra Escocia sí 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 y bueno José Bélgica el 21 el 21 del 6 justo se cumplía un año más ayer son los cuartos entre Francia y Brasil que termina ganando Francia de Platini por penal en un partidazo salen uno a uno en Guadalajara y después también el mismo día se juega en la Alemania México que sorpresivamente México lo empata en 0 a 0 se van a penales pierde por penales sí en aquel aquella definición entre Francia y Brasil hay un penal bastante interesante que patea Francia uno de los penales lo patea Bruno Bellone la plata da en el palo y rebota en la espalda del arquero brasileño y bueno los brasileños pedían la anulación del gol Larri lo termina validando y después bueno la FIFA avala la decisión del árbitro curioso un gol en una tanda de penales que se da en contra pero bueno básicamente sabemos que es válido pero en aquel momento provocó las protestas de los jugadores brasileños sí sí y bueno llegamos al gran día donde entre eso bueno entre eso también jugó España-Bélgica que termina pasando Bélgica que nos tocaría después por penales también pero llegamos al gran día el 22 de junio de 1986 donde se paralizó todo muchos de los que cuentan no había una alma en la calle y muchos expectantes de lo que podría pasar y cómo habló la prensa antes por lo que significaba lo de la guerra de Malvinas y demás sí recordemos que bueno cuatro años antes se daba el tema de la guerra que fue justamente durante durante el mundial que terminó ¿no? la guerra Villardo ya le había le había advertido a los jugadores que no no den ninguna declaración acerca de algo que no tenga que ver con fútbol sobre todo sobre este tema recordemos lo que contaban los compañeros de Maradona cómo fue cómo fue Suarenga antes de empezar el partido diciendo que bueno no se podía perder que la gente nos mató la tengo acá la tengo acá ahora la pongo pero pero sí el mismo Diego que arengó a los jugadores también fue encargado de decirle a la prensa esto no es una guerra esto es un partido de fútbol por el mensaje que bajaba Villardo antes de esto déjame contar la curiosidad de la camiseta con la que fue Argentina la camiseta titular tenía una tecnología en ese momento para la marca Lecox Sports que sigue existiendo fue la que usó Diego justamente en gimnasia en su última etapa tenía una tecnología que se llamaba AirTage que tenía como puntitos donde entraba el aire en ese México estaba muy caliente era bueno en la altura entonces necesitaban oxigenación entonces bueno esa camiseta le permitía y Villardo creía mucho más tener más oxigenación lo que pasó es que la suplente no tenía esa tecnología y cuando jugaron contra Uruguay les tocó la suplente fíjate la camiseta que jugaban contra Uruguay es con los colores blancos y la que jugaban contra Inglaterra los colores plateados la de Uruguay dicen que era muy pesada cuando transpiraban los jugadores y eso Villardo lo estudió y le dijo como que pesaban dos kilos más con esa camiseta y que para Inglaterra necesitaban una camiseta más liviana se volvieron se volvieron se volvieron locos buscando porque quedaban dos días cuando Villardo se dio cuenta cuestiones que bueno todo esto queda retratado en la filmación a la gente ahí de la América de México que estaban en el predio le hicieron volar a comprar camisetas le compró Mochela era uno de los utileros de Argentina terminó seleccionando dos y Diego Diego dijo con esta le ganamos mirá lo que es esa camiseta con esta le ganamos a Inglaterra Villardo que quería la otra en ese momento dice bueno si Diego lo dice esta va a ser le terminan diseñando un escudo uno de los que estaba ahí digamos de la afa así como rápido para que lo cosan por eso el escudo no es tan tan lindo y también los mismos números y lo que se dice también es que pinchó algunos agujeritos para que entre el aire con un alfiler algo que quizás decía como jugador Villardo lo hizo para que esta camiseta tenga más oxigenación toda una leyenda la camiseta que se la terminó quedando Steve Hodge a la de Diego y que ahora se subastó por 350 mil dólares que casi se la queda un argentino y que bueno te cuento antes de adelantarnos en lo que fue el partido pero cuando termine el partido Hodge se la cambió a Diego creo que Hodge tenía otro número no me acuerdo si era el 12 o el 15 se la cambia a Diego y se dice que la camiseta de Hodge Diego no la tiene porque después a Galrey que le había cambiado a Lineker Diego le dice dame la 10 que a mí me gusta más cambiar con la 10 y bueno termina quedándose con la de Lineker y dándole la de Hodge Hodge que se quedó con la camiseta se subastó y bueno lamentablemente no se pudo quedar un argentino por 350 mil dólares ¿qué pasa que estás armando la valija Diego? ya sé que estás haciendo la valija pero ¿por qué? por las dudas ¿por las dudas de qué? no, no, no las corridas ¿andás las corridas de qué Pasculi? ¿de qué me estás hablando? me dijeron que si perdemos con los ingleses nos volvemos en el vuelo de la noche tenemos el nocturno perdón ¿y alguno tiene pensado perder con los ingleses? no, no ¿y entonces qué carajo haces guardando las cosas? Pasculi desarma el bolso pero la puta madre uno mamufa que el otro muchacho me están cargando ustedes estamos con la caución ¿pero caución de qué? checho no me rompas las pelotas desarma todo colgá la foto de esa foto de tu hermana que está buena también ¿cuál es el otro de la puta Pasculi? ¿alguno más hizo el bolso? no 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 y vos cabezón tenés los huevos así de grandes todos peludos y no le podés decir a estos pendejos que no sean mofa que no traigan la mala suerte a ver si entendemos de acá no se va nadie hasta que juguemos la final loco a ver si me entiendes los que no juegan los que no juegan los que son muy ordenados los que son muy aplicados y qué sé yo me chupa huevos muchachos lo que ustedes están haciendo es mufa lo que ustedes están haciendo es que están atrayendo la mala suerte ¿saben qué muchachos? es como como comprar despertate Galinde es como comprar una parcela en un cementerio cuando están bien de salud muchachos la valija la vamos a hacer llorando te la vamos a hacer llorando de alegría por haber ganado una copa muchachos dale Galinde estamos en el mundial te quiero despierto dale la vamos a hacer llorando de emoción por haber ganado la copa o la vamos a hacer llorando de tristeza porque nos ganaron pero ¿saben qué muchachos? nosotros vamos a ganar esa copa y ¿saben una cosa? la valija la tienen que hacer los ingleses hijo de mil puta eso y que se va a hacer a la puta madre vanga hijo de puta tirata de mierda los quiero ver a todos despiertos mañana hay que ganar la concha de su madre vamos como para no salir corriendo y dar todo motivación al 100% acá como dice nuestro amigo Pablo y sí y había que ganar como sea y bueno llegó un partido trabadísimo en el primer tiempo sí vos fíjate lo que muchas veces se dice que con el liderazgo se nace fíjate lo que era Maradona en ese momento tenía 25 años era incluso más joven de lo que somos hoy nosotros y ya lideraba un grupo con tipos que eran mucho más grandes porque él no solamente era el líder el líder futbolístico sino también desde lo moral así es y bueno 36 años ya llegaba ese minuto 51 en el azteca repleto incluso con muchos problemas entre los hinchas entre los hooligans y un par de barrabrabas argentinos está la famosa foto que todos la quieren tener en un óleo que es la de la de Petrola Gómez ajusticiando a unos hooligans como dicen ahí en Twitter y y llegó el segundo tiempo se destrabó un poquito más con esa jugada de Diego que fue una muy buena jugada antes del gol con la mano donde dejan el camino un par quiere poner el pase para Valdano y y llega el gol fue con la mano los gritos con el alma dice Víctor Hugo que ya como todo el estadio la vio a la mano el único que no la vio fue el tunecino y aquel relato que como me decía Bobo Veneno una gran jugada que dice Maradona Maradona genial 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 que después termina metiendo hay mucha bueno después hace poco también se recordaba la declaración cuando una periodista inglesa le pregunta sobre sobre lo que había dicho Bacher sobre aquel gol y que Maradona recuerda sobre sobre el gol fantasma del 66 que no no tenían nada de que quejarse los ingleses si ellos ganaron la copa del mundo con un gol que no había sido recordemos aquel gol de Josh Hart contra contra Tilkoki y y bueno en la primera instancia tampoco se lo ve de la tele después cuando cuando lo repiten y se ve a algunos jugadores ingleses reclamados este Pinturgo advierte que podría haber sido con con la mano Maradona Maradona también cuenta de de cómo trataba de avivar a los compañeros de que de que los acompañen en el festejo para para disipar las dudas que podría llegar a haber si si hermoso y bueno y un bilardo que sigue diciendo que no fue con la mano porque Maradona siempre después de ese inmediatez disimuló y después llegó a decir que fue la mano de Dios que quedó grabado en millones de canciones millones de cosas pero un bilardo que para él sigue diciendo que no fue con la mano y bueno muchos haciendo esta analogía de nos robaron quizá una parte del territorio y es como una pequeña revancha eso está bien hay que seguir separando lo que fue una guerra de un partido de fútbol pero una pequeña revancha de haberle robado algo al que te robó primero muy bien lo retrata el cuento de Sacheri que se llama me van a tener que disculpar que dice eso y muy bien en la voz de Alejandro Apo que ahí te lo pongo un poquito lo que significó ese gol trata enfrente de los contrarios y los humilla porque los roba porque delante de sus ojos los afana y aunque sea le devuelve ese afano por el otro por el más grande por el infinitamente más enorme y ultrajante porque aunque nada cambie allá están ellos en su casa y en sus calles y en sus pubs queriéndose comer las pantallas de pura rabia de pura impotencia de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio hasta ahí eso solo ya es historia ya parece suficiente porque le robaste algo al que te afanó primero y aunque lo que él te robó te duele más vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele pero hay más aunque uno desde acá diga bueno es suficiente me doy por hecho hay más hay más porque el tipo además de piol es un artista es mucho más que los otros y bueno y después de eso claro cuatro minutos después bastaron para que arranque el de medio el genio del fútbol mundial sí todo lo icónico que fueron aquellos goles el tema de aquel primer gol toda la repercusión que hubo después cuando cuando fue después de Hilton que que no lo quiso invitar a su partido de despedida y aquella declaración tan tan graciosa y recordada creo que en TVE de donde hubiese ido sí sí quién quiere ir a tu partido sí sí y bueno hablábamos del árbitro tunecino que tuvo a pesar de todo tuvo una grandísima actuación aquel partido creo que lo califican con 9.50 después bueno de los principales responsables no no es él sino el juez de línea y también hay la gran imagen creo que de línea si él creo que hay la imagen bastante recuerda creo que es del Ine reclamando al árbitro diciéndole el referee is humble diciendo que había sido en gol con la mano después también criticando Maradona a Shilton diciendo que que Shilton había visto que Shilton decía que él había visto la jugada Maradona desmentía eso porque decía que Shilton no podría haberla visto que el que le avisa creo que es Bacher que estaba mejor ubicado en el gol y es el que termina advirtiendo a los demás compañeros de que el gol había sido con el puno izquierdo porque hay algo muy cierto de que los arqueros saltan a cabecear con los ojos cerrados y saltan a agarrar los centros con los ojos cerrados entonces Shilton no lo pudo haber visto pero no fue algo increíble y la famosa foto una de las más icónicas es uno de los ingleses haciendo faccio atrás del Diego festejando el gol y de ahí bueno como decíamos cuatro minutos más tarde nomás la arranca en el medio una jugada que quizás también con VAR no se cobraría porque fue falta quizás al principio pero una falta que no se cobraban en ese tiempo creo que de Batista si no me equivoco y de ahí la agarra Enrique y da su mejor asistencia según él en la mitad de la cancha Diego sí sí hace poco en uno de los partidos de eliminatoria contra Paraguay no sé si te acuerdas que nos nos anuló un gol a nosotros por una falta 30 segundos antes en la mitad de cancha en el 1 a 1 en la bombonera con gol de Nico González anuló un gol a Messi que había habido una falta algo así en la mitad de cancha bueno probablemente capaz que tampoco lo hubiesen cobrado como decías vos si aquella asistencia entre comillas de negro Enrique que recordaba un poco después al pase de Busquets a Messi en aquella semifinal con el Real Madrid sí 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 muy muy parecido a esa asistencia de Busquets que decís vos y bueno arranca arranca del medio en uno de los mejores relatos de la historia también no solo el gol el gol del siglo el gol más icónico en la historia de los mundiales uno de los goles más lindos en la historia del fútbol y el relato también de Víctor Hugo que le da ese power también si querés lo escuchamos un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que lo mataban a los pibes en Malvinas hoy todo el mundo me reconoce ahí en la última Diego emocionado claro como se emocionó en el Liber Versus pero como se emocionó Víctor Hugo también que al ser uruguayo ¿no? como decíamos dice es para llorar es para llorar perdóneme y Valguete Cósmico jugando un poco en lo que había dicho Menotti en su enemistad entre comillas con Bilardo antes de ir al Mundial dijo como que las elecciones candidatas eran Brasil por Cico Francia por Platini y que Argentina no tanto porque Maradona era como un barrilete en el sentido de que podía ser muy bueno muy malo y bueno por eso se acuerda Víctor Hugo del barrilete y le pone el barrilete cósmico de que planeta viniste para dejar en camino tanto inglés para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina gritando por Maradona gracias Dios por estas lágrimas si sin lugar a dudas tal vez el gol del fútbol como alguna vez lo dijo Coppola Maradona que hace unos cuantos años también pintó en un cuadro aquel gol no sé si lo si lo has visto va va haciendo con flechita y con cruces como va va eludiendo a cada rival y bueno hoy como se cumple otro aniversario salen salen los datos creo que fueron 10,6 segundos lo que lo que demora entre que recibe el pase y convierte el gol elude creo que a 5 rivales más a Shilton sí y bueno él muchas veces contó cómo fue el gol después de que elude a los dos primeros jugadores lo tengo acá si querés que lo escuchemos me la daba lejos del arco tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que que no me podían agarrar no podían llegar a la pelota no veo dudar a Fenway le tiro la pelota adelante se la tiro a él cuando se la tiro adelante él me quiere meter la mano pero yo venía a 100 por hora a mí no me paraba no me paraba nadie cuando voy a patear lo veo a Shilton que me tapa todo el arco cuando voy a patear veo que Shilton sale así todo todo el arco me tapaba entonces la amago la juego cortita y Shilton queda espatarrado y la empujo y siento una patada de Batscher en la derecha en el tobillo que me rompió el tobillo pero era tan grande la ingría del gol que no me no me dolió después de que lo dejó el partido le quedó el tobillo así de la patada de Batscher está loco y Batscher que en inglés significa carnicero algo muy loco dándole esa patada hay un cuento bueno recomendamos claro que escuchen el de no me acuerdo si se llama 10,26 segundos creo que es lo que dura la jugada de Casiari que bueno relata más o menos como fue la left de Borges que él mira todo el mundo en un segundo como Diego mira todo el mundo en un segundo en esos 10 segundos en ese gol y que bueno entre una de las tantas dice ve a su hermano no me acuerdo si era Lalo o el turco que le dice años antes en una jugada similar que había hecho en Wembley no la cruces lo hubieras amagado en ese momento era Clemens el arquero pero le dice un partido un amistoso que pierde Argentina en Wembley 3 a 1 le dice la próxima o no la cruces amagale al arquero y te queda el arco libre y bueno según Casiari se acuerda de las palabras del hermano mira lo que fue no sé si creo que 6 años después acordándose quizás de eso si si así es había sido un partido que era amistoso con Inglaterra en el año 80 que Maradona Maradona elude una jugada parecida en un poco este más corto de espacios elude a varios jugadores y ante la salida del arquero define de zurda y se va a metros del palo y bueno ahí cuando uno de los hermanos le dice que no debería haber el juego y la verdad quiero Ray Clemens aquella gloria del Liverpool Crack hizo una publicidad te hice hace muy poco de mucha gente mirando el gol que algo que yo redimensioné en mi documental del Diego sobre dónde te gustaría estar bueno esto era dónde estaba la gente en ese momento pero también hablaron jugadores y demás eso ni siquiera lo escuchamos también retratando ese magnífico gol que hoy se cumple en 36 años yo estaba atajando ese día y veía como Diego se hacía cada vez más chiquito y a la vez cada vez más grande y yo estaba volviendo otra vez con la barca aparecía Jesús volviendo del Espíritu de Dios yo estaba en el campo y cuando le paso la pelota en 36 eras en un paso de baile y ya no puedo creer lo que estoy viendo yo venía por el medio prácticamente sin marca porque toda la gente que se le ayudaba a él algo es tanto durante el coach porque ahí viene que son todos que oh no yo en ese momento estaba caído entre dos ingleses levantando un pueblo dice bueno el gran Diego Armando Maradona sobre ese momento culmine en donde define y queda en la historia no solo de nuestra selección sino del fútbol y quizá en la historia mundial si se puede decir que el fútbol influye en estos últimos años de historia de la humanidad seguramente se elegiría ese gol del Diego para retratar como decía vos y para explicarle en extraterrestre lo que es el fútbol también como dice Daniel Arcucci para explicarle si alguien quiere explicarle el fenómeno a Maradona a alguien que no conoce solo bastan mostrarle desde el minuto 51 al 55 del partido entre Inglaterra donde Diego quizá el más villano en el gol con la mano y el más héroe en el gol del siglo donde combina eso de ser argentino de la vida de esa criolla la picardía la trampa quizá si querés llamarle con el genio el artista el inmaculado en ese gol gambeteando a todos sí y bueno a partir de aquel día puedo decir que cada vez que un jugador hace un gol similar eludiendo a varios rivales si hace un gol maradoniano sin ir más lejos ahora dentro de dos días es el cumpleaños de nuestra otra gran joya que es Messi y que recordemos que allá por 2007 también le convirtió por Copa del Rey un gol al Getafe que es realmente muy parecido sí es hermoso estas fechas yo amo porque son los cumpleaños de los dos mundiales del 78 al 86 se cumple el aniversario del gol de Diego del cumpleaños de Messi cumpleaños de Román también como que se cumplen muchas fechas importantes para los argentinos y eso es hermoso sí sí totalmente es una época en la que siempre vienen vienen los recuerdos porque los mundiales fueron siempre en esta época salvo el de este año así es y bueno bueno hablando de leyendas de mundiales mañana también está cumpliendo años Zinedine y Zidane claro claro otra leyenda y otro quizás el tercero que más influyó en un mundial ¿no? sí después de Maradona y Garrincha tal vez puede estar él y bueno junto con con Cruyff en el 74 que bueno no pudo no pudo jornarlo y dice que es una de las grandes actuaciones que hubo así es y después bueno del gol de Diego sufrimos un poquito porque llega el gol de Lineker quien sería el goleador de ese mundial le llevaría un gol a Diego había seis con ese gol el gran Gary Lineker que fue muy amigo de Diego siempre lo respetó incluso bueno cuando murió Diego tuvo palabras muy lindas diferentes por ahí a lo que es Shilton un Gary Lineker que en ese momento siempre respetó a Diego y que hace el gol al minuto 81 donde admite Bilardo ahí que un error raro Bilardo de que lo había lo tenía que poner a a Klausen para marcar a Barnes Klausen sí el inglés que había entrado y lo volvía loco a la defensa de 3 a Argentina a la línea de 3 y bueno entró por el costado hizo destrozos tiró primero el centro con el gol de Lineker y después otro centro que también aparece la nuca de Dios la nuca de Dios que probablemente venimos hablando con el pasar en los mundiales hablábamos por ejemplo de la mejor atajada que fue la de Banks a Pelé el mejor gol que estamos hablando ahora el de Maradona la patada o el golpe más importante que aquel de Schumacher a Batistón y podemos decir la salvada más importante o la mejor salvada de la historia de los mundiales aquella de Olartico Echea que con la nuca salva lo que era el empate de Inglaterra una locura sobre el final incluso que bueno después Bilardo como te digo admite de que tenía que ponerlo a Klausen un Bilardo que viste que en el gol de Diego se agarra la cabeza pero al toque empieza a dar indicaciones para que vuelvan no se vayan a festejar semejante gol pero para que vuelvan a marcar que después lo aprendió Simeone siempre dice Bilardo de eso de que no de que no no vayan a marcar justo acá tenemos el invitado si querés charlamos un poco si justo estamos hablando del partido que hoy se cumplían 36 años del partido contra Inglaterra Argentina 2 Inglaterra Inglaterra 1 justo estamos terminando de hablar del partido y ahí vamos a encarar la semi con Bélgica y la final contra Alemania estamos haciendo un programa todas las semanas de un mundial tratamos justo hoy tocó el 86 así que bueno como recordás vos ese partido no sé si querés contarnos un poco ¿cuál? ¿el de Inglaterra o ya pasan a Bélgica? ¿cuál de ellos? no el de Inglaterra el de Inglaterra bueno yo trabajaba en la agencia Telam en ese momento y el día de ese partido yo estaba en la agencia nosotros nos daban una sala grande a todos los de deporte que estábamos trabajando ahí porque era un día de trabajo nosotros teníamos que tomar el partido teníamos dos enviados en México entonces teníamos que tomarles a ellos textos declaraciones entrevistas detalles yo era uno de los de los encargados yo recién empezaba en el periodismo con ellos yo había entrado el año anterior a la agencia así que era mi cargo era de colaborador permanente y bueno formaba parte yo estaba muy orgulloso de formar parte de un equipo la mayoría era más grande que yo era en principio lo que yo recuerdo es un gran desafío laboral en las redacciones se trabaja con mucho espíritu de equipo y lo que más recuerdo es el partido el mundial como un objeto de trabajo o sea como una excusa para trabajar una cosa a cubrir no lo recuerdo no es lo primero que me viene el tema de la epopeya el tema del gol de Maradona el tema de de lo futbolístico en sí que por supuesto que me acuerdo pero lo primero que me viene a la mente es ese día como un día de trabajo muy importante porque sabíamos que el trabajo nuestro tenía mucha repercusión siempre en una en un equipo de trabajo siempre la redacción el equipo de trabajo se estructura al servicio de los enviados o sea los enviados son los que son las verdaderas estrellas y uno lo que hace es un trabajo de apoyatura de acá de sostén y después cuando uno le toca viajar pasa lo mismo los demás están al servicio de uno esto es lo primero que me acuerdo lo segundo que me acuerdo es el grito de la gente en el momento que hace el gol Diego una explosión en una mesa larga de trabajo con una mesa de reuniones que nos habían habilitado una sala de reuniones para que la sección deporte de Telam viera el partido ahí y lo que me acuerdo es de una una explosión tremenda cuando hizo el gol gente que se abrazaba eso sí me acuerdo y la otra cosa que me acuerdo de ese partido era como una como si fuera el fin de las discusiones digamos porque era un mundial que ahora a la distancia no sé si se ve tanto pero era un mundial que dividió aguas en materia futbolística en la Argentina entre el básicamente entre el bilardismo y el antivilardismo y y la sensación que tenía un grupo entre los que yo me incluía un grupo que veía que era un equipo que era Maradona más el equipo o un equipo como armado alrededor de Maradona que hubiera sido otra cosa sin Maradona entonces la sensación que el gol de Maradona lo que hizo fue hacer confluir a las distintas corrientes futboleras quedaron todas de lado porque los que eran bilardistas los que eran los que solo eran argentinos fanáticos y no formaban parte de esta cisterna y los que éramos anti-bilardistas como yo por ejemplo tuvimos un gran motivo para festejar por Maradona porque sentíamos que la selección era llevada a ese lugar por Diego como que la polémica digamos como que todos teníamos un poco razón en ese momento esa es también la discusión que se planteó en ese momento los bilardistas sentían que Bilardo había hecho jugar a Maradona de esa manera y que el equipo iba a ser campeón del mundo porque ya empezaba a haber una sensación de eso y los que nunca pudimos tolerar a Bilardo como en mi caso sentíamos que Maradona otra vez lo había salvado que Maradona otra vez se había hecho cargo de esto entonces todos estábamos felices y además por la selección porque una selección que era no era querida en México los mexicanos se hinchaban por los ingleses era una argentina en general no es querido más que nada por culpa de los porteños del resto de los argentinos y en México había mucha y nos contaban nuestros enviados que había mucha mucho prejuicio mucha no sé no sé si decir envidia bronca pero no nos querían no querían a la selección entonces también hubo ahí algo de de grito como de de revancha grito de contenido desahogo eso es lo básicamente lo primero que me acuerdo si justo México y Brasil habían quedado afuera un día antes y bueno era la argentina la única latinoamericana que quedaba en competencia claro si no me equivoco también vos estudiaste sociología ¿cómo analizás como fenómeno social esto de Diego por lo que había pasado cuatro años antes con las Malvinas o no sé si hay diferentes posturas de gente que lo relacionaba pero más cómo se vivió en Argentina y cómo se le dio relación a eso en ese momento sí, sí, sí claramente había mucho de eso había mucho de de sensación de venganza por lo que había sido la guerra de las Malvinas y la derrota argentina la argentina la argentina vivió esa guerra como una como una gran frustración porque la argentina la sociedad argentina más allá de que esto fue encabezado por una dictadura y fue una una maniobra estúpida de ir a la guerra recuperar las Malvinas por la fuerza sabiendo que después iba a venir un contraataque como vino había en la en la sociedad argentina había una un gran estado de frustración de desilusión que se volcó contra contra los militares en ese momento pero que quedó flotando como una como una bronca muy grande contra los ingleses antes las Malvinas no era un tema de conversación cotidiana después de la guerra quedó como de los los enemigos los piratas los ingleses claro porque no porque habían matado 700 pibes la mayoría eran pibes de 18 años que no tenían la menor idea la menor preparación para ir a una guerra entonces había en la Argentina respecto del tema Malvinas una sensación de desánimo de frustración de derrota no era la única sensación que había en la Argentina porque la Argentina por otra parte había vuelto a la democracia y vivía una etapa democrática una primavera democrática bárbara o sea el sentimiento argentino en general era un sentimiento de haber recuperado la democracia todavía esos primeros años de democracia eran muy lindos económicamente la cosa todavía funcionaba entonces pero cuando se hablaba de Malvinas cuando se hablaba de los ingleses aparecía un sentimiento de bronca de frustración de indignación de sed de revancha había habido en el 84 habían jugado independiente con el Liverpool la final intercontinental en diciembre del 84 y esa victoria independiente sobre el Liverpool inglés en Tokio fue vivida como una una especie de revancha yo no recuerdo un equipo grande argentino en los últimos 40 años que haya tenido el apoyo que tuvo ese independiente que además jugaba muy bien al fútbol porque mucha gente lo sintió como la posibilidad de vengarse de los ingleses en general en la Argentina y mucho más ahora cuando juega un equipo grande contra un extranjero en general mucha gente quiere que gane el extranjero no hay una empatía con el equipo grande ese año pasó con independiente que mucha gente sintió que lo representaba frente a los ingleses entonces ni hablar cuando fue el partido contra Inglaterra y además esto matizado por peleas imágenes de peleas que vinieron en la previa del partido y se agarraron afuera barras argentinos con barras ingleses hay famosas escenas en las que de las que participa el que después fue presidente de Vélez Raúl Gámez que forma parte de la barra argentina y que se pelea trompada con los ingleses entonces había una cosa de pelea de revancha y bueno y el gol de Diego los goles de Diego los dos vinieron a reparar un poco ese honor golpeado que tenía el argentino cuando se hablaba de Malvinas insisto que no hay que distorsionar tantos años después no es que había todo el tiempo la gente andaba con un sentimiento de frustración de venganza de revancha pero cuando se hablaba de fútbol con los ingleses ni hablar y esto es lo que pasó también por eso en términos sociológicos fue muy interesante incluso la reivindicación del gol con la mano con esa idea de que cualquier cosa contra los ingleses vale entonces había algo de eso de bueno ellos nos sacaron la Malvinas ahí tenés hicimos un gol con la mano cuando un hincha de fútbol le pregunta cómo querés ganar el clásico y te dice y si lo puedo ganar con un gol con la mano en el último minuto mejor bueno algo de eso había en el primer gol de Diego en el segundo ya fue un delirio total sí habla justamente Sergio de aquel gol con la mano me gustaría a mí saber cómo se vivió en ese momento aquí si si se dieron cuenta inmediatamente o si se enteraron recién después del partido viendo las repeticiones o si bien como declara Bilardo se sigue creyendo que 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 fue valio no no yo lo que lo que recuerdo es que estábamos mirando el partido y nos pareció que era una mano y lo que recuerdo es que no porque son situaciones en la que por ahí el hincha o el argentino le gana al periodista o al analista entonces vos mirás y decís parece que fue con la mano lo hizo con la mano una repetición a mí de primera me pareció que era con la mano por ese salto con el punito ahí pero no fue un tema es más mucha gente decía ojalá que haya sido con la mano ¿entendés? había una no había una preocupación por develar el misterio si había sido era un gol de Diego a los ingleses que servía para eliminar a los ingleses para reparar un poco esto para dar un paso gigantesco para ser campeón del mundo entonces si fue con la mano la idea era bueno qué sé yo y si fue con la mano fue con la mano ¿entendés? no había una preocupación por la legitimidad por el reglamento nada a ver no había ninguna no recuerdo ninguna persona diciendo no lo festejemos porque parece que fue con la mano más bien recuerdo gente diciendo bueno y si fue con la mano mejor esa idea de cierto nacionalismo y que además Diego te reivindicaba porque la diferencia que había por eso yo no recuerdo un equipo tan con una imagen digamos que la imagen del equipo estuviera notoriamente a cargo de un tipo era Maradona era Maradona vos tenías a Maradona Maradona era capaz de ganar el mundial es una discusión eterna que hubiera pasado si Maradona ese mundial lo jugaba para poner puntos suspensivos y poner la selección que vos quieras yo creo que había robo con Maradona en ese mundial y si ustedes ven el mundial y es más si sacan la final porque la final no fue el mejor partido de Diego ni de casualidad pero aún dándose ese lujo dando esa ventaja de no jugar bien la final o de jugar seis puntos la final fue un mundial escandaloso el de Maradona pero escandaloso era imposible de pararlo goles pases gambetas bueno entonces era un magnetismo tan grande que si el tipo hizo los dos goles no recuerdo una discusión nacional respecto de si fue mano o no fue mano la verdad si justamente justamente hablábamos de lo que fue el mundial aquel mundial de él y que hay muchos datos que vienen a partir del campeón que juega Maradona como por ejemplo que es el jugador que más faltas recibe en una copa del mundo que recibió 56 en aquel campeonato de México el segundo es el Maradona del 90 y el tercero es el Maradona del 82 algo que es realmente increíble y además bueno es el segundo jugador con más gambetas completadas en una copa del mundo que fue en aquella de México solamente por detrás de lo que hizo Garrincha en el 62 algunas de las tantas cosas que que hizo Maradona por aquel tiempo otro de los datos también que se da a la hora de comparar épocas es lo que lo que hacía Maradona en aquel tiempo versus lo que hace Messi en esta época que Maradona recibía en aquel tiempo una falta cada 12 minutos mientras que Messi en esta época recibe una cada 20 se explicaba mucho bueno lo que era para Maradona en aquel momento jugar al fútbol era casi como entrar a un campo minado recordamos por ejemplo sobre todo aquel partido contra Corea del Sur Corea el peor fue con Corea todo el mundial pero sobre todo aquel partido con Corea fue una camisería si 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 es verdad y además la selección tenía esa manera de jugar yo no la quiero sería también un poco cruel ahora desmerecer lo otro tuvo grandes jugadores planteos inteligentes yo no no discuto a Bilardo quiero decir que no no es un estilo que a mí me guste pero pero sin encargar las tintas sobre eso el gol si ustedes se fijan el gol el gol y sacan la jugada la pilada de él el arranque de la jugada es muy típico de esa selección que era quitar la pelota retroceder en bloque armar bloque defensivo quitar la pelota y ubicar rápido a Diego para dársela entonces Diego era el que encabezaba todos los avances el 90% de los avances con lo cual un tipo muy expuesto a que lo a que lo mueran a patada porque había que ir a buscarlo él que era el que traía la pelota todos los avances no estaba alternado si vos comparás a por ejemplo el mejor Barcelona que tenía a Messi como la frutilla del postre Messi aceleraba en tres cuartos a Messi si vos cerrás los ojos lo vas a ver a Messi encarando desde su campo y eliminando jugadores pero no es la típica la típica de Messi es arrancar por el costado derecho y normalmente en tres cuartos de cancha con un equipo armado a su alrededor con alternativas de pase con finalizadores de jugada con un cerebro como Iniesta encabezando un montón de jugadas más allá de Messi como otra dependencia este equipo era decir que era Maradona dependiente es poco si entonces la patada el pegarle sistemáticamente era obvio como no le vas a ir a pegar si era el tipo que había que ir a marcar que era el el que conducía todos los avances si si así y bueno la última Sergio si querés por ya la hora y te agradecemos por estar acá para enganchar un poco con Bélgica vos tenés en tu twitter que te saludo Bochini para tu cumpleaños vi que soy admirador del Bocha bueno justo con Bélgica se da el lujo el Bocha de jugar esos minutos que esos 5 minutos supuestamente el Diego le dice pase maestro lo estábamos esperando incomprobable 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 pero como se recuerda ese momento quizás para mi fue muy para mi fue muy emocionante verlo entrar a Bochini porque además había todo una una pica y un enfrentamiento si ustedes se acuerdan cuando cuando empieza el ciclo Bilardo Bilardo recurre la base de su equipo la base de la primera selección de Bilardo es mitad estudiante es mitad independiente de los años 82 83 que habían disputado los dos campeonatos el metropolitano y el nacional y después él lo lleva a Bochini a una gira que hace por Europa si ustedes lo ven ese famoso tiro que Schumacher le saca contra Alemania que le saca casi al lado del travesaño y no iba a ir al mundial a Bochini y lo lleva Grondona al mundial Grondona se sienta con Bilardo recibe la lista de Bilardo y hace una negociación con Bilardo y Grondona le mete a Bochini en la lista y Bilardo no lo iba a usar no es que lo detestaba ni nada no formaba parte de sus prioridades con todo derecho además teniendo a Maradona en ese nivel pero lo lleva en la lista y nunca se sabrá hay quien dice que hubo algún pedido de Grondona mirá ponelo a Bochini que juegue el mundial ponelo un rato a Bochini en algún partido y ese partido creo que faltaban seis minutos creo que entró por Pascurio por Borgi no me acuerdo por quién entró bueno faltaban seis minutos y yo creo que fue un pedido de Grondona que Bilardo acepta para mí fue muy emocionante no porque fuera a hacer algo sino porque porque era un emblema del fútbol argentino que merecía tener unos minutos ahí nada más formar parte de esto después hubo muchas peleas Bochini un día dio una nota dijo que él no se sentía campeón del mundo una famosa anécdota que el presidente deportivo español de aquel entonces que llamaba Río Ceoane les había hecho una promesa a los jugadores que si salían campeones del mundo les iba a regalar no sé cuánta plata y entonces terminó el mundial no parecía esa plata y algunos muchachos de los líderes del equipo recuerdo a Rugger y por ahí Brown no me acuerdo mucho le reclamaron públicamente a Río Ceoane que las promesas son para ser cumplidas que por qué no paga que tenía que pagar lo que él había prometido y le hicieron una nota a Bochini en ese momento y le preguntaron por esa plata y Bochini dijo yo la verdad que no me siento campeón del mundo yo y después explicó entré un ratito no fui parte de ese esquema de esa selección tan estuvo bien como que no se no se quería adjudicar un mérito que no le correspondía pero para mí fue muy yo me acuerdo muy emocionante eso sí me acuerdo porque al fin y al cabo ustedes están haciendo este laburo de la selección pero la relación que tiene el hincha de fútbol con la selección no es la misma que tiene el ciudadano común con la selección el hincha de fútbol siempre va a privilegiar su equipo por sobre la selección y siempre va a estar orgulloso de los jugadores de su equipo que integran la selección y en esa en ese hipotético enfrentamiento que uno imagina entre tu equipo fue la selección el ciudadano común de un país va a querer que gane la selección el hincha de fútbol va a querer que gane su equipo y a mí también me pasaba eso para mí el hecho de que entrara Bocchini era muy emblemático era muy impactante digamos si yo tengo que destacar un dato de la selección y de los mundiales yo digo me puede el hincha porque así somos los futboleros y el dato que yo rescato es que yo digo Argentina salió dos veces campeón del mundo y los dos goles decisivos en los dos mundiales los hicieron dos jugadores de TNT y a mí eso no me lo saca nadie es un dato que a un hincha de otro club le parecerá superfluo le parecerá menor que me importa que hizo el gol Bertoni en Argentina 78 y que hizo el gol Burruchaga en México es más algunos te dicen bueno Burruchaga había sido vendido a Francia todo lo que vos quieras con qué equipo argentino es identificado Burruchaga en la Argentina es independiente entonces para mí eso llevado al extremo ver a Bochini jugar seis minutos mundial para mí era fue maravilloso yo me acuerdo fue maravilloso entrar a ver al Bocha ahí y es verdad que me saludó para mi cumpleaños es verdad aquel Bocha con la con la épica número tres en aquel momento que se usaba por orden alfabético por orden alfabético los únicos que eligieron número fueron pasar el Amaradón y Valdano claro de ahí los demás todos Almirón la 1 Checho Badita 2 y así la 2 claro muy lindo muy lindo si ustedes no vivieron ustedes en qué año nacieron no 10 años después son con nosotros 96 10 años después de 96 bueno los dos nacieron en 96 si de dónde son de Tuguay los dos si y bueno estamos haciendo la historia de todos los mundiales y siempre intentamos traer un invitado que haya vivido eso para contarlo un poco así que bueno si 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 que lo viví me acuerdo me acuerdo muy bien de esa yo era yo tenía 23 cumplí 24 en cuanto terminó el mundial si me acuerdo muy bien de eso pero porque para mí eran mis comienzos en el periodismo y era estaba muy orgulloso de poder trabajar de eso había entrado a la agencia el año anterior en el 85 y en cuanto entré a Telam dejé de ir porque me salió un trabajo en otro diario y en ese entonces era un diario llamado tiempo argentino que no es el mismo tiempo argentino que salió después era tiempo argentino que se imprimía donde después se imprimió el cronista bueno y yo entré a hacer rugby los sábados entonces como ahí me daban trabajo todos los sábados para hacer rugby y en Telam me llamaban a veces y a veces no yo fui a trabajar a tiempo argentino y le dije a mi jefe en Telam que yo estaba el resto de la semana disponible pero que el sábado había conseguido este trabajo en tiempo argentino y el jefe mío de aquel entonces se enojó porque él me necesitaba algunos sábados y yo no podía y medio que ese año no me dieron mucho trabajo y yo cobraba por colaboración entonces el año 85 fue mi primer año de trabajo en Telam pero que trabajé muy poco cobré muy poco trabajé muy poco porque no me llamaban claro y en noviembre por ahí cuando terminó la temporada de rugby ahí me empezaron a llamar en Telam y ahí no paré más ahí no paré más hasta hoy y bueno la última bueno acá nos comentan que conocen hinchas independientes que lloraron incluso en el momento del bocha los minutos por último bueno cómo se vivió la llegada acá después de campeón que vos estabas aquí cómo fue el furor de ese casa rosada la gente a ver te puedo contar dos cosas cómo fue el furor en Argentina fue increíble fue increíble porque digamos toda sociedad es triunfalista cuando vos te sentís representado ante el mundo cuando vos te sentís que formás parte de una épica y vos te sentís el centro del mundo te pasás la vida viendo cómo festejan en otro lado con los colectivos descapotados y resulta que una vez te tocó a vos era un orgullo mundial una locura la calle una locura después fueron los jugadores a la casa de gobierno en lo personal yo no me recuerdo eufórico claro no sé si me o me no sé mirándolo desde acá estaba contento porque había salido campeón del mundo de la selección pero yo no sé si me podía más el 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 ser periodista digamos el ser analítico el el mirar qué pasaba en contarlo en haber ido a cubrir alguna marcha no sé o me podía más la pelea futbolera la verdad que no me acuerdo porque a mí yo la selección la respetaba y todo pero no me gustaba su manera de jugar no me gustaba eso de la de la obsesión por los detalles la preocupación exagerada por el rival por lo que va a ser el rival por bloquear al rival por sacar ventaja no es un fútbol que yo aprendí ni mamé de chiquito y nunca comulgué yo con esa idea y en algún punto la el mundial este era como la la materialización era como el extremo de esa idea esa idea triunfadora esa idea que terminó siendo una idea ganadora entonces a mí no me a mí a mucha gente no 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 digo que no no me sentía argentino ni estaba orgulloso no es la idea que yo sentía ni siento como propia claro entonces festejé pero el mundial 78 aún en dictadura y todo lo festejé más me sentía más identificado con ese equipo claro buenísimo sí sí totalmente mucha en mi familia también también me cuentan son mis viejos son más o menos de la edad tuya que festejaron también mucho más el mundial 78 como decías vos antes de aquel mundial se cuestionaba mucho el rendimiento de la solución es más cuando le preguntaban a Bilardo cuál era el equipo que tenía en mente contestaba con otra pregunta diciendo bueno contra qué juego decía siempre cuando le pedían el equipo bueno la última parte en qué momento se empiezan ustedes a creer que el mundial era posible porque la selección llega a México vista un poco de reojo como sin sin la sin ser una de las grandes favoritas recordamos nosotros cómo fue la agónica de la situación aquella la patria de pasar el igual de Gareca contra contra Perú contra Perú en qué momento del mundial ustedes aquí en Argentina se empieza a creer que es posible y mirá me parece que fue en ese partido con Inglaterra porque la primera fase la pasa bien se veía que era un buen equipo pero con Italia empata con ese gol de Diego de Zurda que cambia de palo que no juega bien contra Uruguay gana un partido muy cerrado muy cerrado un partido trabado cerrado no jugó bien ese partido y contra Inglaterra como que estalló por los goles entonces ahí te parecía que Maradona a mí tengo ese recuerdo no lo digo desde el punto de vista científico no es que me preparé tengo la sensación de haber sentido todo lo que estábamos ahí que que era un equipo que tenía un jugador imparable no sé si era un equipo imparable un equipo astuto un equipo inteligente que sabía hacerse despacios ¿no? era un buen equipo de fútbol claro que sí ahora hay gente que te dice hoy que es el mejor equipo que vio en su vida hay gente que dice que es el mejor yo trabajé tres años y medio con Fernando Niembro que que para mí es un maestro del periodismo pero un maestro del periodismo discutamos lo que quieran de su estilo en la tele un maestro del periodismo y Fernando te argumenta pero te lo dice con total convicción y te lo argumenta que para él es el mejor equipo de la historia del fútbol el de México 86 yo me peleé a los gritos nos han sacado del aire en Radio Libertad en la 990 pero él te lo argumenta no es que él te tire una frase así y arreglá él te dice por qué por cómo se formó por las innovaciones tácticas por la revolución que significó no sé el 3-5-2 bueno Fernando y muchos creen que Vilerdo inventó el fútbol claro opinable yo lo que sí recuerdo es que ese partido con Inglaterra te permitió creer que podías ser campeón del mundo no tengo eso no tengo ninguna duda no recuerdo si antes también uno tuvo la misma sensación pero con Inglaterra seguro que a partir de Inglaterra a partir de ese partido seguro que sí seguro que sí bueno bueno Sergio muchas gracias lo que quieran dale gracias por desde ya bueno por la obra por estar y bueno espero que esta vez sea la tercera en Qatar y nos toque verlo a nosotros por primera vez te digo que viendo la Copa de Naciones viendo cómo está Argentina está bien la selección está bien y además esta selección tiene una particularidad que es que sintetiza o sea no deja nadie no deja a quien gusta de cualquier tipo de fútbol no lo deja no deja nadie afuera digamos yo siento que la selección juega a un fútbol como a mí me gusta pero hay gente que siente que juega a otro al fútbol que no jugaría uno pero adhiere igual ¿no? genera esta situación de empatía más allá de los estilos y más allá del entrenador porque yo la verdad que nunca creí que el entrenador fuera a ser yo creo que ni él mismo creyó que iba a llegar a ser lo que es entonces si él mismo no creyó ¿por qué tendría que creer uno? un tipo que que vio luz y entró un tipo que era ayudante de campo y otro que se fueron y él dijo pará yo me quedo bueno pero si te quedas tenés que ir a dirigir el juvenil ese al torneo ese al judía y él dijo bueno voy y fue y ganó ese torneo y vino acá y se hizo cargo de la mayor y la selección al principio jugaba bastante mal hubo partidos que fueron horrendos de la selección esta pero empezó a armarla y en mérito de él también haber empezado a armarla entonces digo si el entrenador se formó y ahora está a la altura y la generación de jugadores están a la altura el recambio que había que hacer que era imprescindible que alguien lo iba a hacer era obvio se hizo y Messi ahora no carga en las espaldas el peso de toda la selección porque hay otros que tienen confianza y encima ganaste un título en Brasil entonces jugabas más suelto bueno digo ojo encontraste el arquero que es tan difícil para ser campeón o para llegar lejos tenés que tener un buen arquero esto lo tienen yo digo después pueden pasar muchas cosas pero vos sacás hoy la foto del mundo del fútbol cualquier y leés analista de la prensa europea por ejemplo y nadie descarta Argentina no digo que todos dicen que va a ser campeona del mundo ellos van más a lo inmediato vos ves a Francia jugar mal ahora y llena de suplentes y recambios y vos ves que no se hace ni un drama pero después hay que remontarle al mundial si venís tan bajo y falta poco si es lo que hablamos también nosotros hace un rato de que por ahí son peligrosas las etapas premundiales esos amistosos que por ahí pueden ser un poco peligrosos si te llegas a comer algún cachetazo es complicado recordamos también que veníamos dentro de todo bien antes del Ruzi y nos comemos ese 6 a 1 contra España que fue un golpe moral tremendo sí pero pensá que era una selección que se clasificó con angustia al mundial sí, totalmente que no encontraba el equipo que el entrenador cambiaba de sistema táctico cada partido que los jugadores no sentían confianza no es que venía todo bien y que te comiste un 6 a 1 había un clima al entrenador muchos jugadores lo miraban medio de costado como que no le entendían y son esas situaciones en las que vos no le entendés al entrenador pero vas ganando y se barre todo debajo de la alfombra como ha pasado tantas veces con Milardo muchos jugadores te decían mirá yo no entiendo lo que dice este hombre está loco pero sabés que a fin de mes nosotros los premios que cobramos jugamos 4 partidos y ganamos los 4 entonces nos llevamos un montón de plata a fin de mes dejame que me dirija a este que nos hace ganar bueno con Sampaoli los tipos dijeron bueno finalmente nos llevó al mundial vamos al mundial el equipo bueno después se cayó en la escantería pero no había una base sólida que vos dijeras bueno vamos bien eso es lo que me parece no era Bielsa que llegó al mundial de Japón firme sólido y después bueno pasó lo que pasó ahí tenés para cerrar la charla ahí tenés un jugador como Verón hoy justo hablábamos en la radio para mí digamos de los últimos 20 30 años uno de los mejores futbolistas argentinos que vi yo es una cuestión de gusto para mí un jugador extraordinario pero extraordinario y resulta que el tipo forma parte del partido con Inglaterra en el mundial de oriente en el que juega mal y queda en el imaginario que él fue para atrás o que fue a menos por haber jugado en la liga inglesa bueno eso también te habla de la rivalidad con los ingleses potenciada por las Malvinas pero que ya existía y que ahora existe mucho más y que hace que uno pueda ver en Verón a un traidor como si fuera una causa nacional como si no hubiera jugado mal a propósito porque hay un corner que no sé si lo vieron esa imagen que él va a patear un corner y no se apura y hay que apurarse y él dice pará pará tranquilo un lateral un lateral y parece un traidor traidor porque jugó en Inglaterra y así no va a querer ganarle Inglaterra a Verón pregúntale al papá si no fue allá y le ganó la intercontinental esa bueno tan lindo es el fútbol tantas historias bueno gracias por invitarme muchas gracias por estar ahí nos vemos que ande bien chau gracias chau ahí estaba entonces Sergio gran invitado larga la Tren Radio también en redacción contándonos un poco lo que fue Inglaterra 1 Argentina 2 Argentina 2 Inglaterra 1 y también un poco lo que fue el partido que seguía que era el de Bélgica y la entrada del Bocha si aquel aquel 2-0 con doblete de Maradona que muchos dicen que es un partido que queda un poco en el olvido por lo que había hecho Diego contra Inglaterra pero de no haber existido el partido con Inglaterra aquel partido con Bélgica hubiese sido si bien Maradona opina el de Uruguay hubiese sido el gran partido de Maradona de aquel mundial porque es un partido también brillante en el que también hace un gran gol que elude a 2 o 3 belga y define cruzado también un partido casi que 10 puntos también ese de Maradona si tremendo una gran Bélgica como decíamos que aparece en los mapas el fútbol en esa época ahora vuelve a aparecer un poco que Diego confirmaba quizás su esplendor y bueno como decíamos llegaba el día de la final si bien mañana podemos continuar ya vamos a estar confirmando las redes un poco el capítulo este que se nos hizo largo dos horas ya llevamos hablando del 86 de toda manera lo vale y después si llegamos a seguir mañana que quizás tenemos un invitado de lujo pero llegamos a esa final el 29 del 6 el 29 de junio contra Alemania una Alemania que venía de dejar afuera a Francia de Platini lo había hecho también 2-0 de una muy buena manera una Alemania muy defensiva con Franz Beckenbauer como técnico el Kaiser que buscaba ser el campeón como técnico ya lo había hecho como jugador igual que Sagalo y que se iba a topar con esta Argentina una defensa muy sólida tenía Alemania con Briegel me acuerdo que bueno nos cerró muy bien el partido y sobre todo marcó muy bien a Maradona sí creo que estaba Augenthaler también uno de los defensores sí como decido una Alemania que venía a ser finalista del último mundial y que iba a meter cuatro finales de cinco mundiales había jugado la final del 74 la del 82 iba a jugar esta iba a jugar la siguiente también una Alemania que es protagonista siempre y que bueno no iba a poner las cosas nada fácil no, claro con los Félix Magad Juli Juárez Foller Rummenigge bueno el mismo Lotto Armataus que arrancaba de entrada y Argentina que iba a empezar ganando 2 a 0 algo impensado con los goles de Brown al minuto 22 y el de Valdano al minuto 56 y nos iban a empatar en solo siete minutos y dos pelotas paradas que por eso Bilardo no festeja la conservación de la Copa del Mundo y se queda lamentando cosas que tenía el doctor esos dos goles de pelota parada que él era el genio de la pelota parada la cual le había enseñado su bel día antes no podía creer que nos hagan dos goles tanto Rummenigge al 74 como Foller al 81 sí recordemos aquel gol hablábamos del gol de Tata Brown fue increíblemente su único gol en la selección justamente en aquella final bien como vos decías a ver el gol recordemos aquel gol de Valdano que él arranca como lateral derecho y termina finalizando la jugada yo creo que en los tiempos de hoy tratándose de una final uno ya obviamente tiene que tener la cautela pero uno se creería campeón dando 2-0 arriba ya hace un tiempo en esta época un equipo se arma y no no le entras más por así decirlo pero bueno recordemos que Alemania llega al empate con dos goles de pelota parada primero Rummenigge para descontar mejor siempre como mete el puñito ahí y va a estar en el canche y después Rudy Feller como decías bueno después está la neta que Ruggieri cuenta de Bilardo en un costado sin fetejar el campeonato porque decía no nos pueden hacer dos goles de pelota parada y bueno pero siempre muchos de los compañeros recuerdan de aquel momento de la confianza que tenía Maradona de que decía a los compañeros tranquilo tranquilo que lo ganamos así es bueno el mismo Ruggieri que decía que el gran contador de anécdotas no y si que Diego decía tranquilo que lo ganamos si ilumina Diego solo tres minutos más tarde del empate para dar ese pase genial como contaba Sergio otra figura independiente que fue Burru de un gran mundial también espectacular mundial de Burru Chaga que define corriéndole a Briegel que tenía las piernas el doble de 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 voluminosa que él pero pero esa corrida memorable para definir y darnos la segunda copa del mundo y si y aquella bendita demora de Schumacher que parece tardar en salir y lo que le permite a Burru Chaga definir porque parecía que la última estocada había sido un poco larga pues bueno Schumacher demora en esa en esa salir a apretar lo que posibilita que Burru Chaga termine punteando el gol Burru Chaga que alguna vez Mr. Schiff lo señaló como uno de los dioses del fútbol por ser uno de los jugadores que 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 terminó el empate digamos deshizo el empate en la final del mundo y y el resultado terminó así este junto con lo que fue Ángelo Schiavio para Italia en el 34 Chichia para Uruguay en el 50 Hedmur Dan para para Alemania en el 54 y lo que fue justamente Burru Chaga y y lo que sería bueno Iniesta en el 2010 y bueno y Breme y Mario Godse también claro Andrea Breme y Mario Godse no los quería nombrar pero bueno perdón perdón y bien terminamos este mundial el 29 de junio 114.600 espectadores en la Azteca la segunda final con más aforo después de la Maracaná increíble después de la de las 600 millones del Maracaná sí 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 pero bueno una Azteca repleto uno de los estadios más grandes del mundo tuve la suerte de conocerlo dos veces la verdad que es increíble donde se alza una placa claro con los dos goles de Diego y hay una foto tanto de Diego como Pele alzando la copa un Diego que se consagraría y que llegarían a la Casa Rosada un mundo de gente recibiéndolos Alfonsín diciéndole que el balcón era de ellos y y bueno la icónica foto también de Diego con con alzando alzando la copa para para la gente que tan mal la había pasado no solo con la guerra de Malvinas sino con todos los años de dictadura de inestabilidad y la seguiría pasando mal pero por lo menos tendría esa alegría única e imborrable esa y la del 78 en su mente y un ídolo popular que si bien lo perdimos hace poco siempre va a estar en la memoria de 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 los que nos gusta el fútbol de los que amamos el fútbol y sobre todo de la Argentina ¿no? de que siempre vaya donde vaya va a encontrar un cuadro de Diego o algo de Diego en honor a alzando esa copa ¿no? Sí si Maradona que otro de los datos que por ahí no se no se denombra mucho en este mundial se convirtió en el primer jugador en ser campeón del mundo tanto sub 20 como con el mayor el mundial sub 20 no no llevaba mucho tiempo el primero había sido justamente aquel del 79 que había salido también Maradona y 7 años después ya podía consagrarse este campeón del mundo de mayores algo que bueno no hicieron muchos jugadores hay una camada brasileña entre las que estaban Dunga Tafarel Lida después de los españoles del 2010 también están algunos como Marchena Casillas y Xavi y el último campeón del mundo Francia aquella gran camada del 93 entre los que estaban Areola Pogba Titi pero bueno como te decía Maradona el primer jugador de ser campeón del mundo sub 20 y mayor y brillando ampliamente en los dos torneos tanto en Japón como en México bien esperemos que a este que este año también pueda sumarse tanto Messi como como el Papu Gómez que fueron campeones en Holanda y en Canadá sí sí esperemos y Ángel Di María también claro y bueno de Diego que se hicieron millones de documentales canciones de todo después gracias a este logro del 86 donde se menciona el 86 como les recomendaba me van a tener que disculpar de Eduardo Sacheri de Hernán Casiari también creo que se llama 10.6 segundos o algo así bueno podrán leer millones de cosas nosotros intentamos resumirlo acá en estas dos horas cuarto ya que llegamos quizás mañana abarcamos un poquito más de lo que nos faltó si es que se nos da estaremos avisando y bueno esto fue un poco el Mundial 86 es nuestra gran consagración nuestra reafirmación de lo que habíamos hecho en el 78 y la consagración de Diego otra vez un gran futbolista consagrándose en el Azteca esta vez nos tocaría en nuestro lado argentino y déjame decir otra de las casualidades también cuando salimos campeones en el 78 y en el 86 jugamos en dos ciudades en el 78 Buenos Aires y Rosario en el 86 Puebla y Ciudad de México si contás el estadio uno de los estadios creo que es el Education City en Qatar se puede dar que argentinos jueguen en dos ciudades diferentes sería una locura ¿cuáles son? Doha y Doha no hay más ciudades no Doha y esta que te digo que si la contás como otra ciudad se puede dar creo que es Education City o algo así donde puede llegar a jugar Argentina cuarto si es que pasa bueno ojalá ojalá que a ver lo hicimos tan extenso probablemente porque es lo que nosotros queremos que se repita este año bueno la verdad que valía la pena tomarse tomarse tanto tiempo recibir un invitado creo que creo que se dio como queríamos así es bueno ¿cuál es tu canción preferida del Diego así se hablamos con eso? y a ver yo creo que la de Rodrigo es la más conocida ¿no? si un poco así también me genera o visto Maradona también genera muchas cosas pero yo creo que bueno la de Rodrigo es la más icónica o visto Maradona que se la hace Tifosi del Rey que es una banda italiana que recomiendo la película Cuesta en la mano de Dio de un director italiano que ganó el Oscar donde se ve como se vivió en Nápoles el partido contra Inglaterra y los dos goles de Diego a los ingleses con todo un Napoli que hinchaba por él y que después Diego le terminaría devolviendo todas esas alegrías ¿no? nos pueden seguir ya saben Matías Anual 9 tanto en Instagram como en TikTok y como en Twitter MS9 Deportes en YouTube y bueno en Twitch también síguenos que vamos a seguir con más contenido mundial y a vos en Twitter ¿no? con los hilos si yo en Twitter estoy como arroba Luceno Sánchez L estoy subiendo los hilos de cada capítulo que vamos haciendo bueno ahora me atrasan un poco tengo que retomar me falta el del 82 y además voy subiendo estadísticas en general de fútbol de cualquier de cualquier ámbito y bueno en Instagram como arroba a Luigi Sánchez en el S3 bueno nos vemos entonces y aguante la selección el Diego y el campeonato del 86 así es nos estamos viendo si no es mañana nos vemos el domingo con Italia 90 un saludo para todos muchas gracias no dejen de ver el documental que hizo el Diego se viene el de Messi si no